Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Estamos en lo espacio, el Centro de Investigación Artística y Práticas Contemporáneas, que te digo desde hace dos años, y soy Moreno Bernardi. En el marco de Barcelona Pensa, el Festival de Filosofía, L'Ospazio ha propuesto hace un año una posibilidad de encuentro que preveía dos formatos posibles, era la producción de un film y un debate a partir de la publicación de un libro. Como todo el mundo sabe, la normativa no nos permite la colaboración con la filmoteca que tenemos previstas, que era la visión del film a correspondencias, y renunciamos a ello, aunque con la Filmoteca L'Ospazio ya tiene su trabajo en marcha para poder salvar la programación próximamente, en cuanto la normativa nos lo permita. Y mientras que la presentación del libro y el debate, aprovechamos del formato online y streaming a través de este canal, para poder estar con vosotros y mantener la actividad que hemos prometido para hacer una prensa. Conmigo me acompaña Joan Llovera, que es arquiteto y artista, y es también artista residente de L'Ospazio. Correspondencias es una película que realicé con el arquitecto Per Riera y Erich de Gispert y Michel Ardebol son los filmmakers que firman el film y que terminamos y que presentamos en el 2017. Durante dos años, un poco más de dos años, la película ha realizado el tour a través de festivales cinematográficos y casi todos son festivales de documentación fílmica o videodanza o videoarquitectura o festivales relacionados al intercambio entre los lenguajes y la interdisciplinariedad. Damos por finalizado el tour y en ocasión de la publicación del libro Moreno Bernardo Per Riera Correspondencias. El libro prevé la publicación de los diálogos presentes en la película. Y aquí empieza el encuentro de hoy. Trataré de explicar ahora cómo ha ocurrido el proyecto, cómo ha nacido y de la mejor manera posible procesar ideas que puedan provocar preguntas a vosotros y luego contestaré unas cuantas preguntas que Joan ha preparado ya que él sí que ha podido visionar la película y desde su punto de vista de arquitecto esperaré poder estar a la altura. El proyecto nace por un deseo mío que expresé al Pera un día que era lo de poder interpretar la arquitectura. Siempre me había preguntado a lo largo de mi carrera hasta qué punto puede llegar la interpretación. Obviamente ya había experimentado las cosas más normales en mi carrera que es interpretar una música, interpretar un libro, interpretar un cuadro o incluso llegar a formalizar con un material artístico suficientemente válido a partir de una idea como para que sea al final una materia interpretable. La arquitectura, el amor que yo tengo por la arquitectura es algo que me acompaña desde pequeño por una fijación que tengo con respecto al espacio como lugar y el espacio como lugar de todas las funciones posibles que el ser humano pueda desarrollar en el cual decide trabajar sobre sí mismo y evolucionarse como personas, como habitante y como uno de los tantos elementos que contribuye al desarrollo del planeta. El espacio es algo inevitable. El ser humano por definición no puede no ocupar espacio y no puede vivir el punto cero del punto cero del tiempo, con lo cual somos un fenómeno temporal continuo, en continua transformación y la transformación que vivimos y la misma transformación que habitamos de nosotros mismos depende inevitablemente por el contexto. Y el primer contexto inevitable es el espacio en el espacio en el que nos encontramos. Hay espacios pensados para algunas actividades, otros pensados por muchas actividades, hay espacios abiertos y disponibles para que los habitantes o los cuerpos que deciden de habitarlos sean casuales o que encuentran en dichos espacios por sorpresa, y otros espacios cerrados que normalmente llamamos casas, pensados para protegernos del exterior y encontrar una situación íntima y personal donde probablemente desarrollar todo lo que no consideramos público de nuestra personalidad. Soy italiano y por cultura convivimos en Italia con una arquitectura muy antigua y continuamente presente. Convivimos que decir no solo de un punto de vista intelectual, es decir, que para un italiano es muy normal jugar entre piedras romanas o lanzar una pelota por debajo de un arco pre-románico. Es una convivencia continua con la arquitectura que probablemente inconscientemente nos lleva a desarrollar una continua conciencia de la memoria y del tiempo que pasa. La arquitectura de Perariera, como muchos saben, Perariera ha sido un arquitecto que ha realizado una serie de obras y un pensamiento que definía arquitectura dispersa, absolutamente vanguardista, no solo por las estructuras que él realizaba, sino por los procesos creativos con los que llegaba a construir sus obras. Un arquitecto inquieto, culto, con una inteligencia y una sabiduría muy precisa. Un buscador continuo de todo lo que se puede definir como el caos, ahí donde dentro del caos podemos siempre encontrar algo que por sorpresas nos pueda representar una asociación o un elemento dialéctico con nosotros mismos en el momento en el cual existimos y nos manifestamos con respecto al mundo, con lo cual el porqué y el sentido de nuestra misma existencia. La arquitectura del Perariera es una arquitectura que siempre me ha fascinado por su belleza, por su abertura, por su disponibilidad y por la evidente relación con el entorno, la naturaleza y el respeto absoluto para que los cuerpos la puedan habitar de la forma más libre y sorprendente. Pregunté un día al Perariera si es posible interpretar la arquitectura, o mejor dicho, si tratando de interpretar la arquitectura, yo como bailarín podía llegar a interpretarle a él como autor de la arquitectura. El deseo era un capricho, una emoción, también estoy convencido de que todos los grandes proyectos empiezan por un capricho emotivo y el deseo consistía en considerar los arquitectos como autores de obras de arte. No sé si la arquitectura es una obra de arte, pero en muchos casos sí, en la historia nos regala muchísimos ejemplos. Con lo cual, si yo interpreto los hermanos Karamazov, también estoy interpretando de alguna manera el pensamiento estilístico, creativo y artístico de Dostoyevsky. Me preguntaba, si yo interpreto tu obra arquitectónica, preguntaba al Perar, ¿llego a ti? ¿Llego a interpretarte como arquitecto? ¿Llego a interpretar también tu pensamiento y a la vez mantenerme fiel a mi manera de entender la danza en los lugares? Esta era la gran pregunta. Era muy simple en cuanto a fórmula. Parecía casi imposible con respecto a su desarrollo. Pero me contestó que sí enseguida, que lo quería experimentar. También porque los dos defendíamos la suerte del pensamiento contemporáneo que tenemos como herencias, de poder ver continuamente puentes, vínculos, interdisciplinaridad y sobre todo pasillos, pasajes entre las artes, los lenguajes, las personas y las ideas matéricas que puedan pertenecer aparentemente a lo específico de un contexto o de una profesión. No se trataba tanto de romper las fronteras entre las artes y tampoco de fusionarlas, sino de entender si existe una convivencia abstracta entre las artes que nos permite reconocernos a nosotros mismos como habitantes del mundo. Sabíamos que para poder hacer este experimento no podíamos estar solos, que necesitábamos un tercer lenguaje. Ya teníamos la danza, teníamos la arquitectura y enseguida veíamos en el mundo audiovisual la posibilidad de poder transmitir el experimento, la narración del encuentro. Un encuentro que claramente no era solo encuentro entre la danza y arquitectura, era el encuentro entre el Pera y yo, con lo cual era el encuentro entre dos personas, dos artistas y probablemente dos generaciones, vista las diferencias de edad. Y dos maneras de entender las cosas también de un punto de vista cultural, ya que Pera era catalán y yo soy italiano, había también un encuentro de cómo entender el uso, el disfrute, la celebración de la cultura en nuestro día a día. Confesé enseguida al Pera que mi alma de bailarín, a pesar del enamoramiento que pueda tener por los lugares arquitectónicos, late, vive y se emociona en un espacio donde aparentemente la arquitectura no existe. Es un espacio construido, claramente. Es aquel espacio que nosotros técnicamente llamamos cámara negra, es decir, una location, una habitación, con las paredes oscuras, sin ningún tipo de apoyo arquitectónico para poder crear, para que el bailarín se relacione solo y exclusivamente al lenguaje del movimiento. Decidimos entonces dividir el experimento en dos fases. Yo iba a bailar en uno de los espacios arquitectónicos que Pera iba a escoger, que es la danza que definimos in situ, y luego unos siete o ocho días más tarde, habíamos decidido que esto era el número, iba a reproducir lo que había quedado en mi memoria en la cámara negra. Para poder transmitir el pasaje entre la experiencia in situ y la vivencia de la memoria en las cámaras negras, necesitábamos el lenguaje audiovisual. Es ahí que pedimos a Eric de Schispert y Miquel Ardébol de filmar las experiencias y transformar nuestro cuento, nuestra narración, en un documento poético. Eric y Miquel son dos filmmakers muy acostumbrados a la documentación y con un estilo poético y contemplativo por lo que filman. No aman trucos, no aman engañar las imágenes y son unos puristas en cuanto al cuento de los colores, de las estructuras, de las texturas y del ritmo que las imágenes nos pueden regalar. Veíamos en ellos los partners perfectos. Así nació el cuarteto y con un proyecto atrevido, autofinanciado y totalmente autónomo con respecto a su creación, hemos empezado una aventura que duró dos años. Yo tenía el deseo de bailar en dos espacios y Pera escogió tres más. Siempre me llamó la atención de cómo Pera me contestó rápidamente quiero escoger para ti espacios al aire libre porque tu danza y tu fuerza es para el exterior y aquí tu cámara negra de todos modos nunca será al aire libre y es una situación protegida para la protección de la danza. También el Pera se preguntaba lo que podía volver a aprender, entender y descubrir de su misma arquitectura y con lo cual de su manera de ser arquitecto a través de cómo la danza podía devolverle el concepto de hábitat que él había construido. Yo tenía muy claro que tenía una cámara negra, pero que cada bailarín lo tiene. Pera jugó con este concepto, un concepto que probablemente entre los arquitectos creo que no es muy difundido y él se preguntaba si existía su cámara negra. Y al final del proceso sí que se contestó a sí mismo y definió como cámara negra de la arquitectura el dibujo. Todo el momento de proyectar las ideas y poderlas dibujar, incluso de una forma dispersa y caótica, es cuando él está íntimamente consigo mismo y con su capacidad de representar arquitectónicamente sus deseos frente a la construcción de un lugar. La película se divide entonces en cinco capítulos que son cinco lugares y hay un jardín doméstico, una pasarela que es un puente, una pavimentación de una plaza que reúne un conjunto monumental, un cementerio y una plaza que Pera construyó frente al mar. En cada uno de esos espacios yo he creado mi danza en situ y la he reproducido en la cámara mía. Durante la película vamos comentando nuestras voces en off. Por mantener el concepto de correspondencias, que es decir, una correspondencia entre las cosas, las ideas, los conceptos, las personas, las emociones, las historias e incluso las generaciones, nos hemos mantenido fiel también a la diferencia escultural, con lo cual en la película yo hablo en italiano y Pera hablo en catalán. Lo que comentamos son voces y pensamientos, en algunos casos muy íntimos, que desvelan probablemente los secretos que nosotros dos teníamos escondidos o tapados y que destapamos para poder acompañar las imágenes y entonces los espectadores en un mundo que no trata de forma catedrática una clase sobre la relación propiamente dicha entre el movimiento y la arquitectura, sino más bien desvela el deseo continuo de cercanía entre las almas, que en este caso es las almas de dos disciplinas. Son dos voces en off, nosotros prácticamente no aparecemos en las películas hablando, aparezco yo bailando. Terminado las películas y con la primera selección del público, veíamos que aquel diálogo se había transformado más intenso y más profundo y más abierto de lo que habíamos imaginado y con lo cual públicos y amigos artistas nos sugerieron la posibilidad de poderlo publicar. Es ahí que ahora nace el libro que no solo permite la lectura de los diálogos, pero permite también un segundo experimento. El experimento consistía en cómo se traduce un formato que prevé unas imágenes acompañadas por unas palabras o unas palabras que acompañan unas imágenes en otro formato donde el lector a lo mejor nunca ha visto la película, con lo cual se relaciona solo y exclusivamente a la palabra y a la conversación entre el pero y yo. El libro acompaña las palabras por una serie de fotogramas y mantiene la estructura de los cinco capítulos, con lo cual se divide en cinco partes y cada parte se divide en dos, la parte in situ y la parte en cámara negra. No habíamos decidido enseguida de mantenernos fieles a nuestra alma contemporánea, con lo cual hemos construido la película sin guión, sin un proyecto escrito, solo con el deseo de la experiencia de los espacios. También el pera quería desafiarme y descubrir la arquitectura como sorpresa para mí. ¿Qué tipo de sorpresa? Normalmente la arquitectura se habita, se experimenta o se vive y se descubre su valor con el cuerpo funcional que normalmente tenemos en la vida. El cuerpo funcional es aquel cuerpo que utilizamos según las funciones del día a día. Es decir, utilizamos los brazos para abrir una puerta, utilizamos las piernas para trasladarnos de una habitación a otra, utilizamos las manos para recoger un objeto, cambiar de sitio. En la danza desaparece el cuerpo funcional y aparece el cuerpo artístico. Con lo cual lo que normalmente descubro con las manos, con el cuerpo funcional, con el lenguaje artístico lo puedo descubrir con el rostro, con los pies o con otra parte del cuerpo. Estas eran las experiencias que el pera deseaba asistir y volver, gracias a esas experiencias, atrás en el tiempo, ya que se trata de obras arquitectónicas que ya el pera había construido a lo largo de su carrera. Habíamos decidido, por ser lo más puros y los más directos y esenciales posibles, de no estudiar mucho antes de la grabación, con lo cual yo no he tenido sesiones de arquitectura con el pera según qué espacios iba a interpretar. La he tenido después. La regla era muy clara. Transformar esto en una experiencia de vida. con el lujo de que son experiencias que normalmente la vida en su día a día no nos permite. Para poder llegar a pensamientos que nos unen o nos desunen o que sean dignos para ser transmitidos. Yo bailaba improvisando y tratando de descubrir el espacio, no con los ojos del visitante, sino con la piel y con el cuerpo de la persona que baila. Y los filmmakers estaban preparados a filmarme durante improvisaciones larguísimas. No decidíamos dónde exactamente yo iba a bailar. Yo entraba en el espacio ya con el cuerpo que baila. Y lo iba descubriendo ahí donde la danza me permitía un tacto, un reconocimiento, un contacto o una relación a distancia. Que podía ser dinámica, mecánica, real, abstracta. Iba descubriéndolo, consciente de todos los modos que me estaban grabando. Con lo cual, pedí a Eric y a Miquel la libertad absoluta de poder bailar muchísimo tiempo. Porque mi objetivo era habitar el espacio. Transformarlo en otro tipo de hábitat y hacer de esto una memoria que pudiera cambiar mi cuerpo una vez experimentada la vivencia de la cámara negra. Yo improvisaba durante muchísimo tiempo. Libre, sin indicaciones, sin ningún tipo de información. Como si fuera un animal que descubre los olores de un espacio y decide dónde quedarse más tiempo, dónde quedarse menos tiempo y dónde enamorarse de un determinado elemento y a lo mejor descubrir dónde sentirse, por sorpresa, incómodo con respecto a un punto determinado del espacio. Lo que ocurría, de todos modos, en esta libertad, era una conciencia inteligente del proyecto que estábamos llevando a cabo. Por lo cual, Eric y Miquel, que se tomaban la libertad, decían, Moreno, quédate ahí durante diez minutos. Pero esto no ocurría con interrupción. Yo entendía que en aquel momento que ellos estaban descubriendo algo que podían transmitir a los demás, me mantenía diez minutos ahí en el sitio y seguía improvisando. Solo una vez terminada la improvisación, sabíamos que íbamos a tener muchísimo material que visionar. Pero antes de visionarlo, para que yo no tuviera ningún tipo de influencia estética, entraba rápidamente en una semana en la cámara negra y ahí volvíamos a grabar. Yo con la libertad de mantener viva la memoria. ¿Qué significa para mí mantener viva la memoria? Bailando, mi cuerpo cambiaba. Para apoyarme en una columna, por encontrar un árbol, por pisar un suelo no liso, matérico o un elemento mineral, hacia un esfuerzo físico o unas posiciones, notaba unas sensaciones de la piel, y tenía que mantener muy vivo en mi mente la memoria corporal. Lo que hacía en la cámara negra era reproducir el cuerpo físico que se había transformado a causa de la arquitectura. Y por mantener vivo aquel cuerpo físico, yo vivía determinadas emociones. Y aquellas emociones me llevaban, necesariamente, a los sentimientos que había vivido sin querer, sin desearlos, y sin darme cuenta dentro de la arquitectura, cuando me encontraba en situ. Solo una vez terminadas esas dos grabaciones, y el pera nos poníamos a mirar los materiales que él y Miquel habían previamente escogido y montado. Una primera propuesta de montaje. Algo que nos ha acompañado durante la vida siempre, entre el pera y yo, porque éramos muy amigos, y por lo cual teníamos también otros tipos de experiencias, era la conversación. Nos costaba mucho conversar durante muchas horas. Con lo cual, en lugar de estudiarnos a nosotros mismos, mirábamos las imágenes que él y Miquel habían elegido, y las íbamos comentando, grabando el audio, libremente. Yo confesaba al pera lo que estaba pensando en cada momento mientras estaba bailando, y solo en aquel momento, el pera me desvelaba por qué había construido la arquitectura de aquella manera. La sorpresa ha sido que todo lo que yo describía al pera como pensamiento mío de persona que in situ experimentaba el hábitat de la arquitectura correspondía perfectamente a los conceptos que él había utilizado y mantenido para poder traducir en construcción su idea arquitectónica. Veíamos entonces que el experimento estaba teniendo una vida muy importante, y no solo para nosotros. Y de ahí lo que podéis imaginar, reducir el audio lo mínimo posible y escoger aquellas frases que realmente podían acompañar poéticamente la película. La cosa interesante es que los diálogos empiezan hablando y acompañando las imágenes, nos llevan a pensamientos que van más allá de lo que estábamos experimentando realmente, nos llevan a la memoria de cada uno de nosotros dos, por lo cual la memoria del pera de cuando construyó cada espacio, y mi memoria de cuando lo bailé, de cuando lo interpreté, e incluso mi memoria de cuando traté de reproducirlo en la cámara negra. Y una nueva memoria del pera, que era la memoria de asistir a su arquitectura de una forma completamente diferente, que es decir, de una forma artística. Y también de pensar en su arquitectura mientras yo la bailaba en la cámara negra, ahí donde su arquitectura realmente, físicamente, dejaba de existir, pero él la volvía a vivir dentro de sí mismo, por lo menos como idea. Yo viví la experiencia de la memoria del espacio durante el tiempo oscuro de la cámara negra, y pera vivió la memoria de las ideas transformadas por su experiencia y con una piel nueva, que es la piel que le ha ofrecido la danza. Recuerdo aún el entusiasmo de pera como arquitecto y pedagogo infaticables que ha sido durante toda su vida, de pensar que estaba encontrando probablemente una nueva forma de enseñar, de transmitir la arquitectura. Incluso a los jóvenes, a los jóvenes estudiantes de arquitecturas, a él hubiese gustado volver a clase o intervenir otra vez en los contextos académicos y enseñar arquitecturas a través de la danza. Una vez terminado la película, nos hemos preguntado qué es lo que realmente estábamos comunicando. Y nos hemos tomado un tiempo, hemos vuelto a ver el montaje antes de estrenarlos y llevarlo a los festivales, y veíamos que muy sutilmente, y con el pasar del tiempo del montaje cinematográfico es cada vez de una forma menos sutil, ya no se entiende en la película quién habla de arquitectura y quién habla de danza. Esto es lo que hemos logrado y lo que estamos más orgullosos. La correspondencia es cuando se toca con mano y cuando se vive con conocimiento por un lado y con la pureza infantil de volver a experimentarnos otra vez, como si fuera la primera vez, que hablamos de lo que aparentemente conocemos, nos lleva en una situación nueva donde podemos hablar del otro como si fuésemos nosotros y podemos hablar del conocimiento del otro como de algo que hemos hecho propio de alguna forma. Si esto ha ocurrido nosotros dos, teníamos la sensación que entonces sí, la película se podía estrenar porque estábamos devolviendo a los demás una experiencia de vida. Y nuestro deseo, y lo que hemos visto a lo largo de los festivales, es de cómo el público suya la película no asiste a una clase de relación entre danza y arquitectura, probablemente a un cuento poético sobre la existencia de la vida y lo necesario que es la traducción continua de las experiencias para que cada uno reciba las experiencias ajenas como suya, como posible, como algo que ya ha vivido o como algo que probablemente está a punto de vivir si decide alejarse de sus funciones y quiere mantenerse abierto a la posibilidad de sorprenderse de su misma inteligencia y de su misma creatividad. A pesar de que el artista es un profesional y que el arte es una profesión, creativos lo somos todos. El espectador y el lector es creativos cada vez que visiona algo y cada vez que lea algo. Una obra de arte desaparece justo cuando tenemos a disposición el primer espectador o el primero lector. Nosotros, artistas, desaparecemos en aquel momento como únicos autores posibles. El espectador o lector se transforma en el segundo autor. Y así como yo he interpretado la arquitectura del pera, el pera ha podido volver a interpretar su misma arquitectura gracias a la danza, el lector vuelve a interpretarnos a nosotros mismos gracias a la lectura del libro, y el espectador vuelve a interpretar nuestras mismas experiencias gracias a sus experiencias personales. Cada lector o cada espectador luego puede hablar con los demás de lo que ha leído y de lo que ha visto. Ahí empieza algo extraordinario, algo muy sentimental que es propio del género humano, que es la transmisión de las vivencias. Cada vez que tratamos de contar algo a otros a los que hemos vivido y que en realidad nos han provocado otras personas incluso desconocidas, mantenemos viva la cadena de la transmisión. Lo que probablemente nos acompaña en este momento es el deseo de transmitir continuamente la posibilidad de que no hay arquitectura viva sin habitante y no hay ni un habitante que pueda tener en su memoria una historia que no esté relacionada a la arquitectura. El hombre ha construido. Desde hace muchísimo tiempo ha empezado a construir. Esto quiere decir que ha intervenido en el planeta. Ha cambiado la geografía del planeta mismo. La arquitectura del Pera interviene en la geografía con un respeto absoluto por el entorno. Yo no soy una persona selvaje. Soy un ciudadano urbano con el cual el concepto que tengo de geografía es un puente continuo entre lo que se ha construido y aquellos espacios donde no se han construido. ¿Hay un diálogo posible entre naturaleza y construcción? Absolutamente sí. Y si hay un lenguaje que pueda recordarlo a los demás y que pueda llevar a los demás también a reflexionar, a los profesionales, cómo construir para mantener vivo el diálogo entre lo que el mundo nos regalas y cómo nosotros lo podemos tratar y entonces cómo lo podemos dejar como herencia para los demás, es el lenguaje del arte, que en mi caso, y en este caso, ha sido la lanza. Esto ha sido una introducción y para poder ayudar un poquito más el debate que espero ocurra más tarde con vosotros, he pedido a Joan de visionar la película y de ponerme en dificultad, con lo cual, de hacerme aquellas preguntas que yo no me haría o que el Pera aún no nos habíamos hecho desde su punto de vista. Su punto de vista para mí es un punto de vista importante. Joan es arquitecto de profesión y es artista de profesión, artista de las artes escénicas. Con lo cual, su doble perfil es una correspondencia con la que el Pera nos sentiríamos particularmente cómodos. Hola, buen vespre. Una saludación a todos. Y, sobre todo, lo primero es dar las gracias a Moreno Bernardi y a Euspatio para darme esta oportunidad y dentro del mar de Barcelona Pensa y el mar de correspondencias. y, bueno, intentaré hacer algunas preguntas, a lo mejor algunas ya han quedado respondidas, pero sí que intentaré, sobre todo, entrar en, fundamentalmente, en algo que Moreno ha hablado, que es el espacio y es algo que a mí me interesa mucho, me interesa mucho desde el punto de vista no solo como arquitecto, sino también como intérprete, y pienso que en este caso, en correspondencias, pues la conexión es total. Y agradezco también la oportunidad por haber podido visualizar la película. Entonces, lo primero que me gustaría preguntar es un poco este encuentro de estas dos disciplinas, que es la arquitectura y es la danza, ¿cuáles serían los parámetros comunes que deben existir para que este encuentro sea honesto? Porque a veces dos disciplinas se intentan encontrar, pero a veces el encuentro no es honesto, al final acaba siendo un envoltorio, es algo un poco más como de juegos de artificio. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros? Y luego, si no hubiera habido improvisación, ¿ese encuentro hubiera sido distinto? Puedo contestarte... Puedo decirte cuál es el parámetro que seguramente no tiene que existir en ninguna de las dos artes, que es la decoración. Una arquitectura con un exceso de decoración, con un exceso de elementos decorativos, con lo cual, con una ausencia de bueno, bello y funcional, no permite al cuerpo de la danza que el lenguaje del cuerpo sea honesto. Y una danza excesivamente decorativa, autocontemplativa, y que utiliza el lugar como una plataforma para poder comunicar solo y exclusivamente a través del movimiento, no permitiría el encuentro honesto con la otra arte. No sé si lograré contestar a tu pregunta, porque trataré de hacerlos, y a lo mejor lo que te cuento no son parámetros. Por las experiencias de correspondencias, lo que a mí me ha permitido la autenticidad en cuanto a relación entre yo que bailo y el lugar del Pera que encuentro, es que todos los espacios arquitectónicos del Pera tienen un respecto absoluto por el entorno geográfico en el que han sido construidos. Esto quiere decir que, de un punto de vista sensitivo y artístico, yo notaba que sí estaba en un lugar arquitectónico, pero también que este lugar arquitectónico estaba suficientemente bien pensado de una forma sensible para que fuera parte de un lugar mucho más grande que es el entorno. Sentir las experiencias que estás habitando el mundo gracias a un lugar que representa algo mucho más grande que es el entorno mismo, esto es la autenticidad y la honestidad que creo de la que tú hablas. Los parámetros que nos unen fundamentalmente es la relación humana, es decir, una relación primordial, esencial, táctil, que yo pueda tener con mi lenguaje de danza, con mi cuerpo que baila, sabiendo que mi cuerpo que baila no baila una danza si no descubre algo digno de conectarme con aquello y que me incomode por obligarme a salir de mí mismo y vivir inevitablemente el encuentro. Lo mismo lo tiene que tener la arquitectura. Tiene que ser una arquitectura abierta, disponible y que se cuestione a sí misma en cuanto a su función y su estructura. Si la arquitectura tiene un pasillo pensado solo y exclusivamente para pasar de un sitio a otro, pero el material, las paredes, como entra la luz o como cambia la luz a lo largo del día no permite ninguna otra experiencia que no sea el desplazamiento, no habría una relación honesta y artística con la danza. ¿Y la que me preguntaba hasta el final? Si la improvisación hubiera, o sea, si no hubiera habido improvisación. Hubiera cambiado totalmente el proyecto. Lo de la improvisación era una condición que había pedido yo porque yo necesitaba ponerme en dificultad. Es decir, un alma de bailarín, si no se abre, es muy atractivo bailar en un espacio bonito. La danza ya para mí es absolutamente poderosa en cuanto a belleza con respecto al cuerpo humano. Si tengo un fondal bien pensado, una pavimentación estéticamente extraordinaria, vivo el sueño de bailar en un lugar bonito. Pero no era este el objetivo. El objetivo era que mi danza se cuestionaba a mí misma. Y a lo mejor que pudiera descubrir una nueva técnica de danzas que me permitiera con mi cuerpo habitar lugares de una forma diferente que no sea el uso común y muy difundido de utilizar las bellezas como un escenario. Y yo quería encontrarme con la belleza de la arquitectura cara a cara. Tanto que a lo mejor hubiese podido encontrarme en la situación de no poder bailar. Rilke decía, ¿Y la belleza, cómo retenerla? Yo muy menudo he vivido esta experiencia de vivir una belleza tan grande que es imposible retenerla. Solo que tenemos un desafío con nosotros mismos tan potente, nosotros los artistas, que si no la podemos retener hacemos de todo para acercarnos a ella, aunque sea peligroso, aunque arriesgues quemarte como ocurre con el fuego. Para poder hacer esto yo no tenía que prepararme a priori, con lo cual necesitaba improvisar. Necesitabas que la arquitectura determinara el movimiento y no que yo eligiera con qué movimiento encontrar la arquitectura. Todos los movimientos que ocurren en correspondencias y todas las palabras publicadas en el libro no han sido pensadas a priori. Son aquellas palabras que solo con el encuentro más inesperado hubiésemos pedido los dos, cuanto era yo, generar. Y aquellos movimientos que se pueden visionar en la película existen solo por haber estado en aquellos espacios y no en otro. Esto lo podrían hacer solo improvisando. Y me salgo un poco del guión. Al hilo de lo que comentas, precisamente la arquitectura de Pera en cierta forma va como un poco más allá de su función y permite como transformar, ¿no? O que ella misma se transforma en el momento en que tú intervienes, ¿no? Va más allá de su función para que ir con cuidados con esto. Y, es decir, Pera pensaba muy bien a las funciones. Solo que no se cerraba a las funciones. Es decir, pensar en las funciones de un espacio arquitectónico es una cosa. Pero pensar que una obra arquitectónica, un espacio arquitectónico sea funcional, ya es otra. Pera, para mí, pertenecía a esta segunda categoría de arquitectos. Todos los espacios son muy funcionales. ¿Qué quiere decir? Que el número de funciones posibles dentro de esos espacios es mucho más alto de lo que él haya podido imaginar mientras estaba construyendo. Y construye para que puedan caber un altísimo número de acciones, vivencias y modus operandi a la hora de enfrentarte en tu naturaleza de hábitat. Ahí entra para mí el concepto de transformación. Pero estaba enamorado de la posibilidad de que, no solo yo bailando en correspondencias, en general en la vida, cada persona pudiera devolverle a él una nueva cuestión o una nueva idea sobre su misma arquitectura, por cómo lo vivía. Con lo cual, con el Pera, he visto muy claro lo que yo había aprendido desde pequeño. Cuando construimos una casa, la cocina es la cocina por el hecho de que ahí están los fuegos y puedes cocinar. Con lo cual, la habitación de la cocina se llama cocina porque la palabra cocina representa la actividad del cocinar. Pero nadie me impide que en la cocina yo pueda leer un libro. escribir un diario, tener una conversación mística o recitar un mantra. Con lo cual, la actividad, según como la vives, permite que un lugar cambie de repente nombre y para ti, cambie de repente las memorias que tienes del mismo sitio. Esa es la diferencia entre un espacio pensado solo y exclusivamente para las funciones y un espacio pensado para que haya muchas funciones posibles, con lo cual, funcional, con respecto a la abertura y a la creatividad de quien lo habita. No sé si luego lo hablarías con Pera, pero la arquitectura de Pera en el film se asocia a categorías muy terrenales. Habla de un jardín, de una pasarela, de una plaza, de un cementerio, de lo doméstico, de lo rural, de lo agrario. Bueno, entonces, estas categorías, justamente, el hecho de que haya un encuentro con el cuerpo artístico, estas categorías pueden variar, precisamente, por lo que comentabas ahora, pero en el sentido contrario. Pera, a lo mejor, luego de haberte visto bailar en estos espacios, te pudo comentar que la arquitectura había cambiado. Sí y no. Es decir, había cambiado, pero no había cambiado la arquitectura en sí. Había cambiado la percepción de la arquitectura. Y sí que lo hemos hablado, lo hemos hablado muchísimo, porque la dificultad más grande que he tenido ha sido con los suelos. De repente, bailar encima de la arena, o de un mosaico con piedra, o en el hormigón, o una pasarela que es colgante, te cambia totalmente el equilibrio del cuerpo, la relación con el volumen de tu cuerpo, con las formas que tu cuerpo pueda generar, y con lo cual, todas las relaciones que tú puedas tener contigo mismo en cuanto a peso, eje, acciones, tacto y distancias. Era una dificultad enorme. Ya el hecho de no tener que perder equilibrios cambiaba totalmente la estructura con la que normalmente yo me muevo bailando. Y cuando me he encontrado en la cámara negra, ha sido espectacular el cambio. De repente tenía un suelo liso, pero yo tenía que reproducir físicamente los músculos de un cuerpo que no había bailado en un suelo liso. Esto le fascinaba muchísimo al PERA, de cómo, según el suelo y las medidas, cambia la manera de caminar, con lo cual, cambia la manera de entrar en un espacio. La PERA me enseñaba que la arquitectura no nace desde la nada. Hay materias y materiales en el mundo que nosotros utilizamos para construir. Según qué material utilizamos, aquel material, aunque sea una casa o una plaza, nos puede recordar o nos lleva a asociar a recuerdos efímeros o que están muy lejos de nuestra memoria, hasta infantil, con un lugar muy diferente del lugar en el que está ocurriendo el recuerdo. Pero es el material o como ha sido tratado el material o la medida con la que se ha dado forma al material que nos permite esto. PERA era también músico, con lo cual a él le encantaba construir la arquitectura con un altísimo sentido de ritmo. A lo mejor esto contestaría a tu primera pregunta. Para mí era evidente que la arquitectura del PERA era una arquitectura musical, con lo cual, al hacer yo ruido con los pies, bailando, moviéndome, trataba de hacer memoria acústica del espacio arquitectónico, e inconscientemente estaba componiendo acústicamente lo que podría ser la música de mi danza in situ. Y trataba, melódicamente, recordarla cuando estaba en la cámara negra. Y después de cada espacio, sí, con el PERA hemos jugado, yo describirles qué música estaba componiendo, mientras estaba o en el jardín doméstico o bailando en la pasarela. No cambiaba, no variaba la arquitectura, pero sí que permitía, la danza ha permitido que muchos elementos de la arquitectura, de repente, se percibieran mucho más allá del uso de la arquitectura. Alguien que baila no es un usuario del espacio. Es el nuevo habitante que devuelve el lenguaje de aquel espacio a los demás. El lenguaje de la arquitectura está hecho por materia, materiales, luz, volumen y sonidos. Y esto que comentas justo conecta con otra pregunta que tenía, que es a nivel, o sea, el tema rítmico, ¿no? Si hay una posible manera de modificar el ritmo que te propone la arquitectura. No sé si eso es posible. Es decir, en la arquitectura de Pera se intuye el orden del pavimento en el conjunto monumental, ¿no? El ritmo de la barandilla en la pasera de Avianans. Aquí se intuye que hay un ritmo, se intuye que entiendo que lo percibes y lo bailas, lo interpretas. No, no puedes variar el ritmo de la arquitectura. Para variar el ritmo de la arquitectura hay que volver a construir. Y es más interesante lo que ha ocurrido al revés. Era imposible para mí ignorar la rítmica y el diseño rítmico de los espacios arquitectónicos de la Pera. Por sensibilidad y porque el lenguaje de la danza se me lo permitía, yo veía y notaba y los pies y el cuerpo me lo decía cuando podía ir rápido y cuando podía ir lento, cuando tenía que pararme o cuando tenía que tumbarme. Y no era solo por una cuestión táctil con el espacios y con los materiales, sino porque yo estaba musicando con el ritmo de la Pera. El Pera era muy sutil. Hablamos de un arquitecto particularmente inteligente y particularmente sensible al fenómeno acústico. Exactamente como puede hacer un niño de forma inconsciente que encuentra una serie de palos y por pasar las manos descubres que aquellos palos suenan y hasta hacen una melodía y empiezas a repetirlos y empiezas a cantar con ellos. Aquel juego infantil con la arquitectura es posible incluso de adulto, gracias al arte, dentro de un espacio arquitectónico pensado como el Pera lo ha pensado. Claro, lo que tú te llevas a casa, entonces, no es solo la experiencia física con la arquitectura. Es musicalmente mística, para utilizar un término con muchísimo respeto, pero que realmente a mí me llevaba a cantar dentro de mí todas las pausas que descubría que la arquitectura tenía. Realmente he descubierto que hay obras arquitectónicas que se pueden interpretar, se pueden vivir y se pueden habitar como si tú estuvieras dentro de una extraordinaria y enorme obra de bellas artes. Y por suerte y por lujo, bailando, tú por un momento eres parte de ella. Con lo cual, tú por un momento eres un ritmo más de una música que estás tratando de descubrir. Y cuando la descubres y la notas, es muy, muy difícil salir de ella. Es muy atractivo descubrir que el mundo canta. Es muy bonito esto. Has hablado también de memoria y hay algo muy interesante que es esta relación que tienes con los límites de alguna manera, con los elementos que limitan, con las hojas que están en el cielo, pero también con el suelo. El suelo que es tan tectónico, que es tan pesado, que es muy diferente a lo que el ser humano levanta. ¿Qué relación diferente tú como interprete tienes o has tenido en correspondencias? Son vivencias completamente diversas. Y yo estoy convencido, y el perro también lo estaba, por lo cual esto nos unía, que los límites permiten el acto creativo. Cuanto más límites, cuanto más impedimentos, cuanto más reglas, más libertad creativa tienes. Mientras que el horizonte absoluto no te permite ningún proceso creativo, porque ahí hay la contemplación. Ahí te paras, no hay otra cosa. Aquella sí es la belleza que no puede ser el genero. Yo bailaba todo el tiempo, todo lo que te estoy contando lo he entendido después, buscando todos los límites de la arquitectura del perro. Y esto al perro le fascinaba muchísimo. Él siempre decía que la mayoría de la gente, la mayoría de las personas, o lo que... Siempre se hace de todo para que no sean visibles los límites, para evitar los límites, para que todo sea fluido, para que la gente se pueda desplazar con muchísima facilidad. Esto es una obviedad, supongo, en el mundo de la arquitectura. Claro que es importante que haya aire y que te puedas desplazar fácilmente. Pero yo descubrí que no podía alejarme de los límites. Y probablemente, esto lo hemos pensado después, es porque al crear una relación muy estrecha, real, auténtica, con los límites que había diseñado el perro, lograba aquel umbral muy sutil entre contenedor y contenido. Y la pavimentación de los mosaicos sin terraza, que reúnen las tres iglesias de San Pera, me llevaban hacia el suelo todo el tiempo. Porque es piedra, porque es mosaico, porque hay tumbas. ¿Qué hizo en aquella obra el perro? Hay unas ruinas romanas y él las tapó con una pavimentación, creando entonces la plaza. En el museo tú puedes descubrir las ruinas romanas, pero mientras tú estás al exterior, él ha reproducido el mapa perfecto de todas las ruinas que están por debajo. Con lo cual, con unas piedras reconoces dónde está una tumba, dónde está un pozo, dónde está una esquina. Yo tenía la protección de que si estaba pisando una tumba, no estaba realmente pisando una tumba, pero estaba pisando la obra arquitectónica del perro, que representaba la tumba que estaba abajo. Pero veía que bailando ahí me costaba muchísimo hacer según qué cosa, con lo cual el perro había logrado que para mí aquello fuera la tumba. Representaba la tumba, pero según cómo tú te relacionas, es la tumba. Y lo es en el momento en el cual la arquitectura te permite un salto en el tiempo y la relación con la memoria. El perro esto lo logró. Hice un viaje histórico en Terrassa, en la pavimentación que reúnen las tres iglesias de San Pera. Casi, probablemente con una memoria histórica de mi cultura italiana, que es decir, las ruinas romanas las tenemos en las venas nosotros. Y la danza cambiaba según en qué sitio me encontraba. Ha sido mucho después que el perro me dijo, ahí donde te has quedado muchísimo tiempo, era la tumba del Señor, que no sabemos cómo se llamaba, pero probablemente era de aquel siglo. Y ahí donde tú te sentías libres como un niño y jugabas es el mapa de las calles de la ciudad romanas que estaba por debajo. Y ahí donde tú te sentías libres como sacerdotes es donde habían los actos de celebraciones. Yo todo esto no lo sabía. Con lo cual la relación de cómo te acercas o te alejas del suelo es la medida que la arquitectura te permite de mantenerte, acercarte o visualizar desde lejos la relación con la memoria que la obra arquitectónica representa. La búsqueda de los límites es la búsqueda con cualquier límite que el perro pone en la arquitectura. Los límites de la arquitectura del perro no eran solo arquitectónicos propiamente dichos. Una pared, una puerta o una escalera. Pero él decidía dónde plantar un árbol. Aquello es arquitectura. Y si la ha puesto es por el juego de luz o por la relación con la naturaleza que su arquitectura necesitaba. Lo ha decidido. Con lo cual es una arquitectura que devuelve continuamente una respuesta a nuestra continua demanda de cómo nos relacionamos con el entorno. Hay momentos, que es el momento que citas tú, en que yo bailo mirando las hojas de un árbol. En realidad en aquel momento estoy buscando todos los límites que cada hoja me pueda regalar para poder con los dedos entrar en una hoja y tratar de coger otras. Es decir, volverme a hoja, volverme a árbol. No digo volverme a arquitectura porque sería un sin sentido. Pero ser un elemento ecímero de la arquitectura permanente, sí. Ah, justamente estás hablando de los límites. Podría ser que en correspondencias, aunque los límites parezcan claros, se diluyen en el sentido de que no estés ni dentro ni fuera. Es decir, en correspondencias se intuye la pasera, la pasarela, y cómo la vegetación a lo mejor cierra la pasarela o al revés. Es la pasarela que cierra la vegetación. La arquitectura moderna y la arquitectura contemporánea siempre ha perseguido mucho el poder trascender el límite de un cerramiento. ¿Tú esto, cómo lo has notado o lo has percibido? ¿Has podido traspasar estos límites, a lo mejor, con la memoria que comentabas? No, no he podido traspasarlo porque no es absolutamente necesario traspasarlo. Eso es lo que he aprendido. No hay libertad sin límite. Es la presencia del límite que me permite entender el concepto de libertad. Y las obras del Pera están muy bien pensadas en este sentido. Con lo cual, ahora te lo explico. En cierto momento yo pensaba que se estaba diluyendo todo. Cuando bailé en terraza en la pasarela, que es un puente colgante, y llovía mucho aquel día, improvisé muchas horas por debajo de la lluvia, con lo cual también con la dificultad de caerme, de resbalar, de... Sentía una relación tan poterosa con mi intimidad más profunda, que yo me preguntaba, ¿cómo es posible que yo esté teniendo este tipo de relación? Estoy encima de un puente. Y yo decía... Y luego se lo contaba el Pera. Lo he vivido como si estuviera en una habitación. Lo he vivido como si no fuera un exterior. Lo he vivido como si estuvieras encerrado en algún sitio, pero absolutamente protegido, porque podía percibir toda la vegetación. Y solo entonces el Pera me explicó que aquel puente nació con puertas, con lo cual una pasarela es un espacio cerrado. Solo que en el momento en el cual abres una puerta y abres la otra, puedes pasar de un lugar a otro. Se llama pasarela por este motivo. Es para pasar de un sitio a otro. Pero si no quieres que los dos sitios se comuniquen, cierras las dos puertas. Luego, por motivación de urbanística o de relaciones con la ciudad de otro tipo, prácticamente se mantienen abiertas. Pero en realidad es un sitio cerrado. Descubrir que yo esto lo había vivido, y lo había vivido como algo que casi me daba vergüenza de confesar al Pera, porque me parecía una relación íntima conmigo mismo, y en realidad el espacio había sido pensado para que esto ocurriera, y yo he tenido la suerte de vivirlo, y luego he descubierto que cuando la obra arquitetónica está bien pensada, los límites no se diluyen, te regalan muchísima libertad. Bueno, he ido saltando de pregunta en pregunta al hilo de lo que ibas comentando. Esta, a lo mejor, puede parecer muy simple, pero a ver si me puedo explicar. El espacio existe y me explico. Moreno Bernardi dice en correspondencias que nunca podré conocer este espacio porque siempre habré perdido una dirección, otro espacio. El espacio no nos pertenece, la memoria sí. ¿El espacio existe, está construido siempre, o siempre estará inacabado por la naturaleza humana de nuestra tridimensionalidad? El espacio existe, siempre existe, y el espacio construido quedará como existencia para siempre, solo que nosotros no lo conoceremos nunca en su totalidad. Esto lo tenemos que asumir. Y yo, para vivir un espacio, tengo que estar dentro de él. No lo puedo ver en su totalidad. Incluso si me alejo de él, veré su exterior. Me perderé totalmente la relación de contenedor y contenido. Es solo viviéndolo que yo puedo conocer el espacio. Y todos lo percibimos en base a nuestro punto de vista. Esta es una frase muy simple, se entiende. De un punto de vista físico, según donde yo estoy sentado, yo en este momento tengo un punto de vista de ti. Desconozco en qué posición estás sentado. Con tus piernas, si las tienes cruzadas, si no las tienes cruzadas. Por lo cual, de esta conversación, no tendré la experiencia total de tu espacio. Solo de lo que yo he vivido, que es mi punto de vista. Siempre me habré perdido algo. Las conciencias de que siempre nos hemos perdido algo, es también la conciencia de que siempre podemos volver en aquel sitio para descubrir algo nuevo. Y esto relaja la angustia del hombre moderno de buscar continuamente lo nuevo. Y en muchos casos, con el mantenerse en algo que nos está regalando muchos, tenemos muchas cosas más que descubrir con respecto a la primera vez. No hay nada más fascinante de repetir muchas primeras veces, porque en el mismo espacio te regalas cosas nuevas, datos nuevos, y entonces nuevas capas de nosotros mismos con respecto a la personalidad, a las experiencias y a la vivencia. ¿Has vuelto o volverás? No he vuelto porque no he podido volver. Emotivamente no he logrado volver. No he vuelto ninguno de esos espacios y probablemente empezaré ahora a volver. No volveré a bailar en ellos, esto lo sé. Creo que solo ahora, después de años, a lo mejor estoy preparado para volver, y me gustaría volver como visitante. Como visitante de lujo que puede volver, ver una piedra y pensar, yo aquella piedra, en aquella piedra, con aquella piedra he bailado y construido una danza. Antes has hablado de que el suelo o el pavimento te llamaba, ¿no? Y hay una imagen espectacular, creo que se ve como desde arriba y no voy a desvelar más, pero en el que se ve el mosaico y que en las partes donde no hay mosaico hay hormigón. Entonces, digamos que la grieta parecería como algo muy importante en la construcción, ¿no? ¿La grieta es algo en lo que nos tenemos que fijar artísticamente? Si queremos mantener la memoria viva, tenemos que aprender a observar las grietas. Cada vez que la tapamos y hacemos un trabajo para que desaparezcan, no estamos haciendo un trabajo de memoria, estamos haciendo un trabajo de olvido. Y los sonidos aquí, ¿qué papel tienen? Hay momentos en que suena una campana, hay momentos en que no hay imagen y hay sonido. ¿Qué papel tiene el sonido en la arquitectura ecímera, en la arquitectura permanente, en la memoria? Es muy claro. En nuestro caso era la cosa que no podíamos controlar, con lo cual el sonido te recuerdas que en otros lugares está ocurriendo otra cosa, alguien está bailando su danza, está siguiendo su evidencia y por muy único que tú te sientas en aquel momento, no estás solo. Con lo cual, todo el fenómeno sonoro nos permite recordarnos la posibilidad de que siempre estamos comunicando entre nosotros. Vas decidiendo una o dos preguntas, Joan, porque tengo la sensación que el tiempo está pasando y tarde o temprano habrá que pasar a las preguntas de ellos. Un par de preguntitas y termino. Pera Riera dice que un poco de cal colorada abriga tanta desnudez a la hora de cubrir la arquitectura, tanto la permanente como la ecímera, debe entenderse desnuda y mostrarse sin envoltorios, sin vestuarios, sin aquello que él acaba de... es decir, tapando un poco la grieta o el... Es una pregunta difícil porque no creo que mi respuesta va a estar ni lo más mínimo a la altura de lo que Pera contestaría. Y con respecto a la desnudez, creo que es más fácil pensarlo refiriéndonos a lo que explicaba antes sobre la decoración. Con lo cual, la ausencia de decoración desnuda y hace transparente una idea y la belleza de un objeto. La ausencia de decoración no quiere decir ausencias de belleza. La decoración tapa la belleza. Con lo cual, la desnudez de la que habla el Pera es trabajar para que aparezca la belleza como único objeto posible. La última pregunta y no sé si me la podrás o querrás contestar, pero son preguntas que os hacéis tanto tú como Pera en correspondencias. Una es la C Pera, que dice con qué cuerpo la memoria de la experiencia se manifiesta en la abstracción física. Y la otra te la haces tú, que es de qué manera la memoria de mi experiencia se manifiesta en la abstracción artística. No contestaré porque cuando encontramos esta pregunta y el Pera decidimos que nunca daríamos las respuestas. Porque probablemente la mejor respuesta posible de esta pregunta es no olvidarte nunca de seguir preguntándote. Muy bien, muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para ver si podemos intervenir con las preguntas de los invitados virtuales que tenemos. Pues, a ver, hay una pregunta de Guillem. Dice, has comentado que la arquitectura construye límites entre aquello público e íntimo de nosotros mismos. ¿Tu interpretación de las arquitecturas desvelaba la intimidad del arquitecto o la del bailarín? Es muy simple. No he dicho exactamente esto, es decir, no se trata de construir límites entre aquello público e íntimo. Se trata de construir límites para poder ser libre públicamente y libre íntimamente. Pero yo y el Pera, entre nosotros dos, habíamos contestado esta pregunta y es por eso también que hemos publicado ahora el libro. Si mi interpretación desvela algo muy íntimo sea de mí que de Pera como arquitecto. Otra pregunta que dice, ¿qué es aquello que hay en tu danza que no existe en la arquitectura de Pera y qué es aquello que está en la arquitectura de Pera que no existe en tu danza? Bueno, la pregunta es, es interesante, la respuesta será simple pero no banal. Es decir, lo que la arquitectura no tiene es el hecho de que la danza es un arte en vivo, que es un arte que no puedes fijar. Y lo que yo no tengo con respecto a la arquitectura es que no soy tan eterno como la arquitectura, no puedo durar tantos siglos como la arquitectura. Y la respuesta es simple, pero la realidad es el grande misterio de la relación entre nosotros y lo que dura durante muchísimo más tiempo. Y es también la relación de la emoción, de poder bailar en un espacio que existe desde hace 50 años y muchas otras personas han podido leer sus interpretaciones. Otra pregunta que nos dice, ¿con qué aspectos de la arquitectura de Pera podrías establecer el diálogo entre lo inmóvil y el movimiento de tu danza? ¿Qué o quién inició el primer movimiento? Si he entendido bien la pregunta, los elementos que me permiten este tipo de diálogo es la luz. Entonces, todas las obras que el Pera ha construido y las que yo he experimentado como bailarín, es un estudio del movimiento de la luz a lo largo del día. Y es algo absolutamente extraordinario, porque estás en un lugar fijo y construido con sus límites, pero con un estudio tan cuidadoso para que el espacio mismo cambie de color y de un punto de vista perceptivo hasta de texturas en base a la luz y el momento del día, que mientras tú bailas te recuerdas continuamente cuanto esta arquitectura vive y respira. Neus nos dice, ¿qué claro, bello y político describes las relaciones entre diseños rímicos, melodías, espacios y texturas que se encuentran cuando se aprende a escuchar? Descubrir que el mundo canta. Gracias, Moreno. Gracias a ti, Neus. La Montse nos dice, s'ha parlat de moments de diferents memòries, del Pera Construí, de Moreno Bernardi, de las infras, después de las conversas. Ahora, quina memoria romana? Quina memoria segueix impregnant la pell? No creo que soy capaz de contestar esta pregunta, pero quiero ser muy honesto. En este preciso momento del proyecto que significa la película y el libro, tengo la memoria de una de las experiencias más increíbles que la vida me ha regalado. Es decir, una memoria de algo increíble, es decir, la memoria que se puede creer mucho más de lo que nos han enseñado. Podemos ir mucho más allá. Montse continúa y dice, la memoria del cos es la memoria de l'espai invisible entre el gest y los límits del lloc. Cita de Moreno Bernardi a correspondencias. Si el espacio se funde con el entorno, ¿com puede llegar a l'espai invisible? ¿Fins on podría crecer el gest per relacionarse con los límits y no límits de l'espai? Ah, de forma infinita. Es un cambio de dirección continua. Por el hecho de que el espacio es una joya. Cuando el espacio arquitectónico es una joya, un regalo por su entorno, el gesto que muestra la vivencia de quien lo está habitando puede vivir un juego infinito de cambios de direcciones. Cuanto más cambios de direcciones vives, más dinámicas vive tu corazón. Y cuantas más dinámicas vives, más presente es la infinitud y la continuidad del gesto. Albert pregunta, durante el proceso, ¿cuándo empiezas a escuchar el canto de la arquitectura? ¿Seguía cantando cuando dejaste de bailar? Empecé a escuchar el canto con el primer movimiento, con el primer paso o el primer ruido. Era un ruido obvio, es decir, es un ruido que hace cualquiera que entra en aquel espacio. Pero por haberlo hecho yo, empezando a bailar, no sé por qué me sorprendió. Y ahí intuí que estaba tocando, en el sentido de sonando, un instrumento musical enorme, que era el espacio arquitectónico. Y sí, seguía cantando. No sé si la última ya, Guillem pregunta, ¿la reconstrucción en la cámara negra a partir de la memoria se apoyaba en las grietas que habías incluido en las distintas construcciones? No, yo nunca me apoyo en las grietas. Yo respeto las grietas, pero cada vez que construyo hago, creo que sea sin grietas. Nadie desea, creo, construir con grietas y heridas. Con lo cual, construyo sin ellas, porque sé que inevitablemente se generarán otras. No tengo por qué enamorarme excesivamente de las anteriores. Y Monse nos dice, muchas gracias para que estés en otras cosas. Pues, muchas gracias a Monse por este comentario. ¿Cómo cambia el silencio desde el espacio arquitectónico al silencio en el espacio de la cámara negra? El que queda después del diálogo. Cambia muchísimo y en algunos momentos no es agradable. Es decir, el sonido mientras estás en el espacio de la arquitectura es un regalo que la arquitectura te da. En el momento en el cual te encuentras en la cámara negra, cualquier sonido eres tú. Con lo cual, lo que a lo mejor era un esfuerzo agradable en el espacio arquitectónico, en la cámara negra se volvía un esfuerzo muscularmente doloroso y a veces emotivamente muy difícil de aguantar. No sé si hay alguna pregunta más. Creo que ya están. ¿A ti te ha quedado algo? Creo que no. Creo que he preguntado algo. Muy bien. Muy bien. Y con respecto al libro, si tenemos un poquito más de tiempo, aprovecho por una cita presente en Peradilla y la arquitectura dispersa, que es uno de los libros de Cera. La cita no es de Cera, por él la utilizó en el capítulo La casa de las paraulas. La cita es de Jean-Michel de Viedma y la encontráis en Las personas del Verbo, editado por Lumen, editado en 1998, no sé si dónde se encuentra. Y dice, en la creación poética, como en todos los procesos de transformación natural, el tiempo es un factor que modifica a los demás. Bueno o malo, por el mero hecho de haber sido elaborado despacio, un libro lleva dentro de sí tiempo de la vida de su autor. Y mismo incesante tejer y despejer, los mismos bruscos abandonos y contradicciones revelan, considerados a largo plazo, algún viso de sentido, y la serie entera de poemas una cierta coherencia dialéctica. Muy pobre hombre ha de ser uno, si no deja en su obra, casi sin darse cuenta, a algo de la unidad e interior necesidad de su propio vivir. Al fin y al cabo, un libro de poemas no viene a ser otra cosa que la historia del hombre que es su autor, pero elevado nivel de significación en que la vida de uno ya es la vida de todos los hombres, o por lo menos, atendidas las inevitables limitaciones objetivas de cada experiencia individual de unos cuantos entre ellos. Lo deseo, deseo que para quien pueda leer el libro, y esperemos cuanto antes en la biblioteca visionar la película, que parte de algo íntimo de nuestras vidas, de la mía, de la pera, de la pera, pertenezca también a algunos de los otros. Cerramos el encuentro aquí. Ha sido un verdadero placer y te agradezco públicamente, Joan, por haber aceptado la invitación. Me he sentido muy cómodo y te he pedido de hacerme preguntas incómodas. Lo has hecho y esto me gusta, porque regala adrenalina a mi presencia aquí, a la filosofía del espacio, y espero también al contexto de Barcelona Pensa. Agradecemos públicamente a los organizadores y a los directores del Festival Barcelona Pensa por haber aceptado nuestra propuesta y os esperamos en otros eventos o presenciales o virtuales aquí en el espacio y esperamos lo antes posible en la filboteca para poder visionar el cine. Gracias a todos. Gracias a todos.